Y es que, wow, 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 Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos. La democracia ha prevalecido, dice el señor. Hoy ha jurado con su mano en la Constitución y ya es el presidente número 46, creo que es, no sé si por aquí... Vamos a la cuenta oficial de Joe Biden, es importante que sepamos qué número de presidente es este señor. Señor que parece que tiene la cabeza muy bien amueblada. President of the United States, husband to Dr. Biden. President Biden. El 46, sí, he acertado. Ya tenía pocas estas para acertar, pero no está acertado. Joe Biden es presidente de los Estados Unidos. Acaba de jurar el cargo con la mano sobre una enorme biblia, propiedad de su familia desde hace 127 años. Esta biblia la ha traído de casa Joe Biden. El juramento ha sido administrado por el presidente del Supremo, John Roberts. Curiosamente, Biden, uno de los 22 senadores, todos ellos demócratas, que votaron en 2005 en contra del nombramiento de Roberts. Minutos antes, la vicepresidenta, Kamala Harris, había jurado el cargo en su casa con la jueza del Supremo, Sonia Sotomayor, la primera hispana en alcanzar el puesto de magistrado en la institución. La democracia ha prevalecido, ha dicho. Y creo que Trump se ha escabullido por la puerta de atrás. No sé quién lo anunciaba. Trump se refugia en su club Mar al Lago de Florida. Se refugia, dice. Como si estuviera bajo asalto o algo así, Donald Trump. Trump planeaba un acto de despedida con toda la pompa, alfombra roja, banda militar y 21 salvas de rigor, pero el Pentágono ha intentado limitar al máximo su colaboración en el evento alternativo. Claro, es que quería montar su propio evento. Trump se ha ido solo. Ni un solo harto cargo de su gobierno le ha ido a despedir ni a la Casa Blanca, de donde salió en helicóptero, ni a la base aérea de Andrews, de donde despegó el avión. Donald Trump ha celebrado su primer almuerzo pospresidencial y empieza a tomarle la medida a su nueva vida. Desde Florida y mientras sigue abierto el proceso de impeachment en el Senado, el expresidente confía en relanzar su carrera política aprovechando el respaldo político y el apoyo millonario de sus simpatizantes en el Estado de Sol. A su llegada ha recibido el apoyo de cientos de simpatizantes. Pues bueno, pues ahí está. Esto básicamente es el futuro de América. Está aquí, amigos chicos. Amigos chicos. Javier Orozco de Nostevi dice, si vas a hablar de Estados Unidos, hoy te he mandado un correo sobre algunas consecuencias de lo del Capitolio que creo que podría ser interesante. La última vez que he intentado mirar los correos ha salido todo mal y he expuesto mi WhatsApp. Así que si me lo permitís, por favor, no voy a mirar más correos en directo. Sobre todo no los voy a leer y tal. Pero le echaré un vistazo. Creo que lo he visto antes porque estaba revisando un poco muy por encima los correos y demás. Lo he visto pero luego le echaré un vistazo. Javier, de verdad. Muchísimas gracias, tío. Y gracias por tu aportación al Ferrari. Es importante. Me interesa a partir de esto. Me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho. No porque Trump sea presidente, sino la reflexión que habría hecho Pablo Malo a partir de las últimas semanas, lo que llevamos viendo de Estados Unidos y que yo creo que también define hasta cierto punto el nivel de pluralización social y cultural que tenemos en el resto de países occidentales. ¿Vale? Decía Pablo Malo lo siguiente. Decía el tribalismo... Voy a leeros un hilo. Es un hilo relativamente largo, pero me parece bastante oportuno. Dice el tribalismo... Y allá viene Caprecita Roja. Tengo sueño, tío. ¿Has escuchado el directo? No, mucho, algo. Tengo sueño. Venga, cariño, que estoy hablando de Biden aquí. Joder, tengo... Pero si no sabes nada de Biden. ¿Es presidente? No, estoy leyendo un hilo. Vale, vale. Pablo Malo dice... El tribalismo, impulsado por la ideología, está erosionando nuestras sociedades y se ha convertido en una grave amenaza para la democracia. Los graves acontecimientos en USA hacen urgente reconocer el problema y buscar soluciones. Muchos datos sugieren que el ser humano... Esto, para los que queráis profundizar en eso, también lo he escrito en modo artículo, pero voy a leer el hilo de Twitter porque creo que se lee mejor. El artículo también deberéis leerlo porque está bastante bien. Muchos datos sugieren que el ser humano tiene una predisposición al tribalismo, a dividir el mundo en ellos y nosotros. Ese ellos suele ser un enemigo exterior, pero en las sociedades pacíficas occidentales el enemigo ya no es exterior. El enemigo está dentro. ¿Vale? Esto es algo normal porque simplemente no tenemos enemigos. Esto... A mucha gente es rollo de... El problema, lo decía Jordan Peterson, que el problema de nuestras sociedades es que no tenemos problemas. Entonces tenemos que inventarlos, tenemos que generarlos para generar dinámica de movimiento y que avancemos hacia una dirección. Dices, sé que no tienes la bola mágica del futuro, pero ¿qué piensas que depare este 2021 para USA? Con base en tu experiencia y conocimientos. No tengo bola del futuro y no me atrevo a especular nada para con Estados Unidos este 2021. No me atrevo a especular absolutamente nada. Muchas gracias por tu superchat y probablemente te defraude lo que te voy a decir, pero es que lo que te voy a decir iba a tener cero validez y iba a estar sostenido en muy pocas cosas. No creo que con Biden de repente la situación en Estados Unidos mejore y la polarización termine y demás. Creo que los demócratas van a... Bueno, al final ya estoy diciendo cosas. Creo que los demócratas van a utilizar hasta la saciedad lo del asalto al Capitolio. Creo que le van a intentar sacar, vamos, va a ser... Van a intentar sacar petróleo de lo del asalto al Capitolio. Lo van a intentar utilizar para abusar de todas las personas conservadoras, para censurarlas, para eliminarlas. Cualquier persona que sea, que persigue, defienda o que haya defendido a Donald Trump, pues será marcado, habrá cierta caza de brujas y demás. No creo que sea nada bueno. No creo que ayuden a terminar con la polarización. Es curioso que cuando terminó lo del asalto al Capitolio, algunos representantes conservadores, entre ellos Ted Cruz, dijo abiertamente, en plan, señores, tenemos un país dividido. Es tiempo de intentar ser más conciliadores y pensar en lo que sucede. Otro senador republicano dijo que no era saludable tener una sociedad dividida que vive en dos realidades totalmente distintas y opuestas, que no tienen nada en común. Que es el problema que decían muchas veces cuando hablaban de los seguidores de Trump, de tal, que muchas veces, incluso aunque Trump estuviese mintiendo abiertamente, aunque estas pruebas se pudiesen demostrar, esa gente no creía nada, absolutamente nada, de lo que dijesen los otros. Cero. Eran realidades distintas. Eran realidades opuestas las unas de las otras. No tenían nada en común. Y todas tenían en común que entendían que lo que pensaban los del otro grupo, aun estando dentro de un mismo país, que los que pensaban los del otro grupo, era absolutamente falso, mentira. Era, pues eso, tío, la polarización total. Y eso es lo que decía que estaba sucediendo. Que no podían seguir alentando esta completa disasociación con la realidad o de ciertas realidades dentro de un mismo país. Que eso iba a acabar muy mal. Y eso es lo que decían los republicanos. ¿Qué creéis que decían las Ocasio-Cortez, las Kamala Harris, los Joe Biden? Conservadores malos. Es vuestra culpa. Es vuestra culpa por no aceptar nuestras realidades, que son las únicas. No dan su mano a torcer. No tienden su mano en ese sentido. No tienden su mano. Entonces, ¿qué me espero de Biden y de tal? Pues que se siga agravando la situación que lleva con Donald Trump, pero ahora vendrán con estos. Y tendrán más respaldo por parte de ciertas élites culturales en Estados Unidos. Pero la gente que no les creía antes y que les parecía el demonio, como les siguen demonizando a ellos también, pues seguirán sin tener ningún tipo de acercamiento ni de entendimiento. Y eso es negativo. Muchos datos sugieren que el ser humano tiene una predisposición al tribalismo, al dividir el mundo en ellos y nosotros. Ese ellos suele ser un enemigo exterior. Pero en las sociedades pacíficas occidentales, el enemigo ya no es exterior, el enemigo está dentro. Alan Buchanan, en su libro Our Moral Faith, llama a este problema de división interna tribalismo intrasocietal. Y lo divide en impuro, que se basa en resucitar diferencias previas ya existentes, y puro, que se crea que es desde cero un otro, un grupo enemigo. Eso las corrientes identitarias tienen mogollón de eso. Mogollón de eso. De, ah, ¿que hay racismo? Sí, hay racismo. No, 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 no. Pero es que todos son racistas. Es que todo este grupo son racistas. El racismo no es algo que se encuentra en algunas personas, en algunos grupos muy concretos. No. El racismo es algo que se adhiere a todas las personas que son de raza blanca. Y todas las personas de raza blanca son racistas. Y de alguna manera están reforzando con sus ideas, sus privilegios y demás. ¿Qué es lo que consigues con ese discurso? Pues generar desde cero un grupo enemigo. Que es toda la raza blanca, es enemiga de la raza negra, porque la está oprimiendo, porque está sobre ella, tal. También pasa lo mismo con los hombres. Todos los hombres son machistas. Todos los hombres, de alguna forma, participan del sistema patriarcal que oprime a las mujeres. Porque todos se ven beneficiados de ello. Entonces, a partir de eso, ya estamos creando un grupo, un otro, un grupo enemigo dentro de una sociedad y, además, fabricado. Fabricado. Porque, evidentemente, ni todos los blancos son racistas, ni todos los hombres son machistas. Que no significa que no exista ni el machismo ni el racismo. Mira WhatsApp, dice John Kikon. A ver qué me dice, chiqui. Estoy leyendo ahora, yo estoy haciendo directos en Twitch, pero una apuesta con un colega, reacciona a esto, si lo lees. El nivel de polarización es bestial. Vale, creo que así no se ve nada. Pues, básicamente, es una foto que dice, no queremos a Biden, queremos venganza, somos ingobernables y tal. Hay una parte bastante importante del país, ahora en Estados Unidos, que no acepta a Joe Biden como subpresidente. Y también había una parte muy importante del país que no aceptaba a Donald Trump como subpresidente, que les parecía ilegítimo. Pero, bueno, esto ahora mismo lo explica Pablo Malo, por eso me parecía bastante interesante la lectura que hacía de esta situación. Te ha dado que no se basa en divisiones étnicas, religiosas, u otras... Este señor que dice, estoy jodidamente llorando, no puedo parar, oh my, do we need this. Hagamos esto, América. Gracias Joe Biden y Kamala Harris. Es un señor que está hiper emocionado, mientras por otro lado, otros tíos quieren guerra, ¿sabes? Están con las metralletas. En fin. Dice, dado que no se basa en divisiones étnicas, religiosas, u otras, de donde sale ese tribalismo intrasocietal, Buchanan propone que es la ideología, las creencias, políticas, y de todo tipo, las que nos están dividiendo en tribus. Antes veamos unos datos de Estados Unidos. Estos datos son muy interesantes. Dice, entre los estadounidenses que se identifican como demócratas o republicanos, uno de cada tres se cree ahora que la violencia estaría justificada para avanzar en los objetivos políticos de sus partidos. Uno de cada tres americanos cree que la violencia es legítima para avanzar políticamente, ahora mismo en Estados Unidos. Un aumento sustancial en los últimos tres años. Dice, en septiembre de 2020, el 44% de los republicanos y el 41% de los demócratas dijeron que habría por lo menos un poco de justificación para la violencia si el candidato del otro partido ganara las elecciones. En junio era el 35% y 37%. Es decir, de junio a septiembre pasaron tanto republicanos como demócratas en justificar un poco de violencia si al final acababa resultando ganador el adversario político. Y pasó de junio de un 35% a septiembre de un 44%. Entonces un aumento de esto significaba que se estaba caldeando el ambiente. Bueno, también tiene que ver con que se están acercando las elecciones y cada vez las campañas se estaban intensificando y los ataques que se estaban haciendo a los contrarios en caso de que gobernase y tal, no sé qué, pues serían más más pronunciados. Dice, el 36% de los republicanos y el 33% de los demócratas dijeron que estarían por lo menos un poco justificado que su lado utilice la violencia para avanzar en los objetivos políticos frente al 30% tanto de los republicanos como de los demócratas en junio. En encuestas previas a las elecciones de noviembre de 2020 hubo un aumento aún mayor de la proporción de demócratas y republicanos que creían que habría mucha justificación para la violencia si su partido perdiera en noviembre. Es decir, esto es lo que justificaban un poco de violencia. Ahora, los que justificaban mucha violencia pues por lo visto hubo un aumento bastante pronunciado. La parte de los republicanos que ven una justificación sustancial de la violencia si su partido pierde saltó del 15% en junio al 20% en septiembre mientras que la parte de los demócratas saltó del 16% al 19%. Vemos como que tanto en demócratas como en republicanos va un poco a la par. Estas cifras son aún más altas entre los partidos más ideologizados. De los demócratas muy liberales es decir, los más radicales dentro de los demócratas el 26% dijo que habría mucha justificación para la violencia en comparación con el 7% de los que simplemente eran liberales es decir, de los que eran demócratas pero no eran muy militantes. De los republicanos muy conservadores el 16% que es un 10% menos que los demócratas por cierto dijo que creen que habría mucha justificación para la violencia si el candidato republicano pierde comparado con el 7% de los que se identifican simplemente como conservadores ¿vale? los números son relativamente parecidos en algunos datos dices ah, pues aquí es un poco más los demócratas pues aquí es un poco más los otros si a estos datos añadimos otros como que el 38% de los demócratas y el 38% de los republicanos dijeron que se sentirían algo o muy molestos ante la perspectiva de que su hijo se casara con alguien del partido opuesto fíjate que antes podía decir ¿te molesta que tu hijo se casase con alguien de otra raza? esto antes lo veían como algo malo hasta que aplastaron esas cifras las cifras creo que eran un 80 un 90 una brutalidad en los años 60 en los años 50 y luego en el 2013 y tal habían bajado hasta casi el 13% el 10% ahora hay más gente que tiene de alguna manera intransigencia ideológica que racismo en Estados Unidos lo cual es una muy buena noticia para el para la lucha contra el racismo y una muy mala noticia para los que de alguna manera sí que buscamos que haya cierta diversidad ideológica y diversidad de pensamiento 13 que el número de personas que buscan pareja que se casara con alguien del partido opuesto que el número de personas que buscan pareja pero que creen que no es posible salir con una persona de afiliaciones políticas opuestas ha aumentado de alrededor de un tercio en 2012 a más de la mitad en 2020 el panorama es sombrío o sea hay más o menos la mitad de la población no cree que haya una persona que pueda salir con otra de la ideología contraria no es que ellos no crean que ellos pueden salir sino que no piensan que dos personas republicanas y demócratas pueden ser compatibles como pareja el 50% de los estadounidenses piensan así otras investigaciones encuentran que el afecto por el propio otras investigaciones encuentran que el afecto por el propio grupo se ha mantenido constante desde 1980 hasta el 2020 pero se ha desplomado el afecto por el partido contrario es decir no es que se ame más al grupo propio sino que se odia más al rival esto también es algo que está sucediendo en España es decir no es que la gente de izquierdas o muchas de estas no es que las personas cuando defienden su ideología y tal y yo también eso lo noto también en gente de derechas y demás no es que crean que sus políticos son la solución a todos los problemas no es que crean que los políticos son los suyos no es que aprecien a los suyos es que odian visceralmente a los contrarios esa es muchas veces la estrategia de los Pablo Iglesias y de Vox y de toda esta gente no tanto el plantearse ellos como una solución que puedes apreciar sino decir mirad el peligro de los que tenéis a él enfrente peligro antifascista cuidado que nos convierte en España en una sociedad este tipo de cosas así que parece claro que se ha generado una división ellos nosotros dentro de la sociedad norteamericana y cada grupo relega al otro a un estatus inferior un ejemplo de tribalismo intrasocietal vemos que han surgido dos identidades morales se produce hasta un emparejamiento selectivo según el que los individuos de una tribu no se casan con los de la otra y esto da lugar a dos naciones morales dentro de una misma nación atención esta forma de tribalismo está ganando los corazones y las mentes de algunas de las personas más inteligentes y con niveles de estudios más elevados de algunos de los países más democráticos y que más respetan los derechos humanos del mundo esta es otra realidad que muchos de vosotros os pensáis que realmente los fanáticos son idiotas son gente sin estudios son analfabetos no no lo son hay fanáticos ingenieros mira simplemente podéis ver la pompa mental que tiene todo Silicon Valley y que tienen todas las empresas tecnológicas vosotros os creéis que los que trabajan en Google los que los que trabajan en Facebook son idiotas o son tontos no son gente muy inteligente que es lo que sucede que de alguna manera caer preso de estas ideologías o o entrar en las garras del tribalismo no tiene nada que ver con tu inteligencia es algo que interpela a otras a unos mecanismos son más emocionales y atávicos casi muy propios de los seres humanos que tenemos dentro a la hora de pertenecer a ciertos grupos y de identificar a nuestros enemigos entonces no es algo de que seas más o menos listo es que muchas veces no tienes las herramientas para poder escapar de este tipo de relatos tío porque además es que te los están metiendo por activa y por pasiva ¿cuáles son las causas para que se esté produciendo una regresión al tribalismo en nuestras sociedades? la respuesta corta es que no lo sabemos pero podemos aventurar alguna hipótesis que no son excluyentes entre sí en tiempos de incertidumbre y de crisis económica hay datos en que se produce un incremento de la xenofobia de los sentimientos negativos hacia los inmigrantes del racismo del antisemitismo y de otras formas de exclusión tribal la ausencia de un enemigo exterior en el caso de Estados Unidos la desaparición de la URSS parece que no podemos tener una identidad si no es contra alguien que no podemos vivir sin un ellos al que oponer un nosotros la competición por el poder dentro de una sociedad es uno de los motores del tribalismo líderes como Milosevic o Trump pueden recurrir a fomentar el tribalismo para mantener o tomar el poder las ideologías las ideologías dan a las personas un mapa simple de un mundo social y sirven para coordinar la acción de todos los miembros que la comparten la parte negativa es que las ideologías son un serio obstáculo para la cooperación con otros grupos las ideologías conectan con la identidad moral y la gente está dispuesta a hacer grandes sacrificios incluso hasta el punto de dar sus vidas en aras de mantener esas creencias ideológicas las ideologías pueden motivar a la gente a hacer cosas terribles a otra gente por ejemplo las ideologías nos indican a quién escuchar y a quién no si es uno de nosotros merece que le escuchemos si el que habla pertenece a ellos entonces ya sabemos que está contaminado por todos los defectos de esa gente y no hay que escucharle esto ¿dónde lo veo muchísimo? lo veo muchísimo es que ya te digo esto es algo que también se está empezando a reproducir y yo veo que se está intentando empezando a incorporar cada vez más en los sectores de la derecha en los sectores conservadores pero sobre todo en los últimos años esto es lo que he visto así a montones entre toda la chavalada de Twitter perfiles más o menos jóvenes perfiles muy woke que están en todo esto de las corrientes identitarias y que están en contra del diálogo estar en contra de escuchar al adversario piensan que escuchar al adversario es sinónimo de violencia es sinónimo de un ataque personal es sinónimo de un daño o de un agravio físico o psicológico que podría dañar a gente de su grupo esta es la perspectiva que tienen por eso yo cuando de repente Clara Serra dice hay un debate pero que Clara Serra da igual se sienta te escucha te cuenta su historia te cuenta su película tú le cuentas la tuya eso es positivo lo negativo los enemigos fueron todos aquellos que la señalaron y dijeron muy mal hecho por sentarte a hablar con este señor no hay que escuchar estas ideas este señor es un fascista este señor es un machista este señor está a favor de que mueran las mujeres eso es lo peligroso no hay que escucharle ocurre otra cosa si tú escuchas a los miembros de los que tu grupo considera ellos eres sospechoso para los miembros de tu grupo rehusar escucharles a ellos es una clara señal de identidad y solidaridad con el grupo me escribía me escribía hoy por la mañana no voy a decir su nombre pero me escribía hoy por la mañana un youtuber bastante famosillo tiene tiene algún millón de suscriptores me escribía y me decía que que le había bloqueado Blizzy me decía vaya mira me ha bloqueado Blizzy vamos a ver es que Blizzy bloquea no solo a y en este caso pongo Blizzy como podría poner cualquier ejemplo pero Blizzy bloquea no solo a personas que se metan con ella o que o que la critiquen o que critiquen sus ideas y tal Blizzy bloquea además a todas las personas que siguen a todos los que son críticos con su discurso y efectivamente Clara Serra no se le criticaba Clara Serra se le criticaba por sentarse y escucharme en ese momento ella se convertía en sospechosa se convertía en una potencial feminista liberal en cualquier burrada que a esta gente se le ocurra pero vamos que aquí podemos ver uno por uno ejemplos que hemos visto en toda la trayectoria que llevo como canal estas historias se han ido reproduciendo de forma recurrente si escuchas podrías contagiarte de sus ideas patógenas y tu propia disponibilidad a escuchar indica que se puede ser deslear las ideologías son una especie de sistema inmune anticreencias que te aísla y te protege de creencias que podrían falsificar las tuyas que es lo que pasaba cuando se descubrió que Ter o que Jaime Altozano me seguían hace unos años en Twitter que les abrieron hilo que les abrieron un hilo muy fuerte dijeron madre mía no me lo puedo de creer te dejo de seguir que le pasó a la gata de Rodinger cuando apareció en una foto en Barcelona conmigo y con libertad y lo que surja y tal que la cancelaron algunos muy fuerte decían como te puedes juntar con no se quien que todos estos abanderados de la tolerancia y de la empatía con todos estos colectivos la tiraron directamente a los pies de los caballos porque se había hecho una foto con gente que pensaba diferente a ellos si escuchas podrías contagiarte sus ideas patógenas y tu propia disponibilidad a escuchar indica que puedes ser desleal las ideologías son una especie de sistema inmune anticreencias que te aísla y te protege de creencias que se podrían falsificar las consecuencias de todo lo anterior es que el tribalismo es incompatible con la democracia porque ésta implica respetar las ideas de los que piensan diferente el tribalismo hace que las ideas contrarias no se consideren legítimas y se vea justificada la violencia lo que está ocurriendo en USA ocurre en otros países incluido en nuestro aunque no en la misma medida ese tribalismo intrasocietal pone a nuestras sociedades ante un riesgo muy grande de violencia y ruptura es importante identificar el problema y buscar soluciones y de nuevo esto es algo que también llevo repitiendo y lo llevo repitiendo en los últimos vídeos y me acusáis muchos de vosotros de ser un equidistante cada vez que digo esto no es un problema de izquierdas a lo mejor muchas de estas características las podemos enumerar más o podemos dar más ejemplos de ellos en la izquierda pero el tribalismo este es un problema humano es algo que es atávico a nuestra persona es algo que tenemos dentro es algo que estamos inclinados a mirar la realidad de acuerdo a estas perspectivas y a refugiarnos en nuestros grupos y demás podemos encontrarnoslo igualmente en la derecha en el centro en la izquierda en tal ni las personas inteligentes ni aquellos que tenemos un C muy alto nada de esto te hace inmune a caer en estos grupos y en estas ideologías entonces hay que tener cuidado y a mí me parece que estos hilos es lo más importante este tipo de información a mí me parece el mensaje más importante que hay que dar estos días que tú puedes ser de izquierdas puedes ser de derechas puedes ser lo que te salga de los huevos pero si no se respeta si no caes en esto más o menos que una gran mayoría social no caigamos en estas cosas van a ser los ingredientes para que podamos tener una coexistencia pacífica más allá de las diferencias en nuestras ideas podremos discutir podremos llamarnos nombres podremos acalorarnos en algunos momentos de la discusión pero no se nos irá de las manos es en el momento en el que empezamos a obligar a los nuestros a dejar de escuchar a los otros a decir que este es el único discurso válido a generar realidades alternativas totalmente distintas y cámaras de eco que no tienen nada que ver con lo que proponen los otros es el momento en el que las cosas se empiezan a poner feas en Estados Unidos lo que hemos visto en los últimos años pues es un poco sobre todo lo que hemos visto este último año pues es un poco el producto de todo esto y en España poco a poco también vamos viendo reductos de estas cosas y eso no está bien y tenemos que entender y meternos en la cabeza que no es una cuestión de izquierdas y derechas que no es una cuestión de los fascistas ni es una cuestión de que los socialcomunistas hacen esto y hacen aquello tío que todos somos responsables y todos podemos poner nuestra piedra nuestra pequeña granito de arena y contribuir en esto y no pensar como si fuésemos unos fanáticos y unos locos y gente que es de un hooligan de su equipo de fútbol y ya está me parece una muy buena conclusión de Pablo Malo tío chau chau chau